Las autoridades de Jamundí y la gobernadora del Valle del Cauca ofrecen recompensa para ayudar a esclarecer el asesinato de Yaira Bonilla. Las autoridades de la policía están trabajando en varias hipótesis. ¿Qué se sabe por ahora del asesinato de este exfutbolista, Carlos Gutiérrez? Vanessa, muy buenas tardes. En estos momentos, de acuerdo con la información que ha emitido la Policía Metropolitana de Cali, se está trabajando en dos hipótesis, pero ese manejo se le está dando de manera reservada porque no quieren entorpecer la investigación. Lo que sí se ha podido establecer hasta el momento es que hay cuatro personas, sujetos plenamente identificados, que al parecer dos de ellos habrían participado de este crimen. Se está esperando un cotejo por parte de algunas personas que presenciaron este hecho. Lo que han pedido los habitantes de esta población es que lo más pronto posible sea capturada la persona que asesinó a este líder deportivo del municipio de Jamundí. Hasta 10 millones de pesos se ofrecen las autoridades para aclarar el asesinato del exfutbolista Yaira Bonilla ocurrido en una cancha de fútbol de Jamundí frente a varios niños. Nosotros hemos dado recompensa, tanto la alcaldía como nosotros, recompensa para saber que nos den información, la comunidad nos tiene que informar qué es lo que saben para que de esa manera podamos lograr esclarecer este asesinato. Ante los últimos hechos de violencia que se han presentado en el municipio, se ordenó la militarización de algunos sectores para enfrentar a los delincuentes. Familiares y amigos de Yaira Bonilla lo único que desean es conocer quién fue el que ordenó y por qué del crimen de uno de los personajes más queridos del municipio. Ojalá se aclare el tema, pues para nosotros ha sido muy doloroso lo que ha pasado. Es una persona muy maravillosa con nosotros, un gran esposo, un gran padre, siempre se preocupó por darnos lo mejor. Este viernes la comunidad de Jamundí tiene programada una marcha para rechazar la muerte del ex futbolista Yaira Bonilla. Y a esta hora de la tarde, amigos, familiares y personas que han conocido a Yaira Bonilla le rinden un homenaje aquí en el Auditorio de la Casa de la Cultura del municipio de Jamundí. En horas de la tarde se tiene previsto que se realicen las honras fúnebres. Mañana también va a haber un Consejo Extraordinario de Seguridad, va a ser liderado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien va a analizar junto con las demás autoridades militares y de policías qué estrategias se van a adicionar a esta intervención que ya inició en este municipio. Esto con el objetivo de frenar el fenómeno delincuencial que tiene azotados a los habitantes de esta población ubicada en el sur del Valle del Cauca. Información a esta hora de la tarde en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.